Llega la esperada nueva novela de Antonio Marín Muñoz, una enfermera en la batalla de Lopera. Este escritor nos cuenta la historia de una enfermera que desarrolla su labor en plena guerra civil española. Conocerá las duras condiciones de trabajo en el frente, el amor, el engaño, la maternidad. Gracias por ver el video.